Hey, hey, oye esto mi gente latina, ahora en cumbia y reggaetón One, two, three, four Esto es lo que quiere, mi gente reggaetón Que, que, yo soy la estrella que todo dice el tocatuña reggaetón Que todo dice el tocatuña, tocatuña reggaetón Maripa, Marina, Dominicana, Colombiana Maripa, Morena, Urbana, Mexicana, Mexicana Mira a ver lo que tengo yo para ti Que siento que sin ti no puedo vivir Mami, mami Je, 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 oye mi canto, mira tu mundo y grita, yo le canto, mira un sacudo de hermano, yo le mando a mí, yo le mando Oh, 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 oh Este un saludo para toda la gente bonicua, dominicano, colombiano, judoco e mechicano Mexicano Y los chicos, manos del grupo Maripa, marina, dominicana, colombiana Maripa, marina, cubano, mexicano Oye mi canto Mírame lo que tengo yo para ti Que siento que sin ti no puedo vivir Maripa, maripa, je, je, je Oye mi canto Mira tu mundo y grita Yo le canto Mira, saludos de mano Yo le mando Maripa, yo le mando Je, 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 je Maripa, marina, dominicano, colombiano Maripa, marina, cubano, mexicano, mexicano Maripa, marina, cubano, 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 mexicano